Retos y oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial La irrupción del concepto Industria 4.0 y los últimos desarrollos tecnológicos nos cautivan ante la promesa de impulsar la competitividad del tejido industrial español. Sin embargo, para un total aprovechamiento de este nuevo escenario es necesario analizar cuáles son las oportunidades reales y los retos a los que nos enfrentamos en la Industria 4.0. La empresa estará mejor preparada para satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente con una rápida reacción y soluciones a su medida. El Cloud Computing, la fabricación aditiva y los sistemas de fabricación flexible permitirán adaptar la producción a la demanda en tiempo real. La colaboración e integración de todos los elementos de la cadena de valor situarán al cliente en el centro del proceso. La información captada a través de los sensores y la emitida por las propias máquinas y productos permitirá mejorar la trazabilidad y la automatización de procesos y flujos de trabajo. El Internet de las Cosas permitirá la intersección entre las personas, los datos y las máquinas, dando lugar a sistemas de información integrales que impactarán directamente sobre la productividad y eficiencia empresarial. Las máquinas se comunicarán entre sí y realizarán tareas colaborativas complejas, gestionando los protocolos de seguridad e identificando las irregularidades y problemas de forma precisa y eficiente. Pasarán de ser meros elementos mecánicos a convertirse en eslabones activos e inteligentes del proceso de negocio. La información contenida en el producto adquirirá mayor relevancia y será clave para su producción, comercialización y mantenimiento. Surgirán nuevos modelos de negocio basados en la creación de nuevas propuestas de valor para los clientes internos y externos. Sin embargo, la integración total de los sistemas de información se enfrenta a un desafío importante. La recolección de una inmensidad de datos procedentes de una gran variedad de fuentes y su diversidad y heterogeneidad. Se impone la necesidad de estandarizar los sistemas para que sean interoperables entre sí. Otro reto importante viene asociado a la alta conectividad inherente a la industria 4.0. El uso de sistemas de comunicación estandarizados y de aplicación en otros ámbitos incrementa la exposición a amenazas de ciberseguridad. Es preciso contar con sistemas y redes más confiables, seguros y robustos que nunca. Bueno, supone una gran responsabilidad. España tiene un modelo de protección de infraestructura crítica que pensamos que es un modelo de referencia internacional. Cuenta con una ley, la Ley 8.2011, desarrollada en un Real Decreto, 742.2011, y establece un marco en el que en primer lugar se identifica lo que se han llamado los sectores estratégicos. La normativa española identifica 10 sectores, entre los cuales está energía, agua, transporte, sector financiero por citar algunos, y esos sectores al final fundamentalmente dependen en compañías privadas, que son los operadores de infraestructura crítica. Bueno, pues lo que pretende establecer el marco y lo que consigue establecer el marco de protección de infraestructura crítica es un modelo de seguridad que genere confianza y que trate de prevenir incidentes tanto del mundo físico como del mundo lógico que puedan afectar estas infraestructuras. Sin embargo, el principal reto no está en los aspectos tecnológicos. La mayor dificultad estriba en la necesidad de gestionar adecuadamente el cambio de modelo, construyendo capacidades que nos permitan aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que nos brinda la industria 4.0. Creo que España está en una posición privilegiada en el mundo Internet of Things por su liderazgo en cierto modo en la parte de Smart Cities. Entonces yo creo que podemos coger todo ese ecosistema que se ha formado de alineación de grandes empresas, alineación de instituciones, creación de nuevas startups innovadoras que están haciendo tecnología para Internet de las cosas y trasladarlo al mundo de la industria. España está en un momento en el que necesita remodelar su modelo productivo. Ahora más que nunca necesitamos competir con el resto del mundo con indicadores de productividad y no solo de salarios más bajos y esta es la verdadera oportunidad que tenemos de optimizar todos esos procesos y de coger esta nueva ola. Gracias. Gracias.